¿Cómo que es otro tema? ¿Es lo mismo? No, eso es malo. ¿Cómo él no ha podido solucionarlo de la municipalidad a sus trabajadores? Esta es la voz de apenas una de las cerca de 200 personas que trabajarían en el proyecto especial Chinecas desde hace más de medio año sin recibir sueldo alguno. Según la denuncia, las dos centenas de empleados vienen exigiendo el pago de sus salarios sin siquiera recibir compromiso de parte de las autoridades responsables. Con esa indignación a cuestas, realizaron un plantón en la misma entrada por la que siete meses habrían ingresado a trabajar, bloqueando el pase de los funcionarios. Con este mes que nos deben, ya algunos lo deben tres, cuatro, así, y pues queremos que nos solucionen, nos den solución. ¿Cómo está haciendo usted para movilizarse, para venir a su centro de trabajo? Ahorita sacando préstamos. Son varios, son varios, son varios. ¿Más o menos cuántos? Algo de 180, más o menos. 180 trabajadores. ¿Y se le debe más o menos a esos mismos trabajadores? No, no, mayormente les deben de dos, tres meses. Pero las que estamos trabajando hasta ahora, nos deben regular cinco meses, cuatro, siete meses. Así de molestos les encontró el vicepresidente regional interino, Juanchuiz Villanueva, quien luego de reunirse con el gerente del proyecto irrigador y un grupo de trabajadores, puntualizó que los salarios serán cubiertos con dinero del canon en un plazo por medio de una semana. No quiso entrar en detalles, sin embargo, indicó que el presidente regional interino, Zenón Ayala, estaría buscando financiamiento del Ministerio de Economía para poder resolver los problemas financieros de Ancash. Yo, con documentos desde el mes de febrero, mayo, yo denuncié que aquí estaba contratando a gente cuando había plata. Eso es lo primero que tienen que saber ustedes. Plata, el canon minero no se puede agarrar para pagar el sueldo. ¿De dónde vamos a comer? Quiero que sepan ustedes, lo que se hace son proyectos, lo que se hace son proyectos. Por su parte, el gerente del proyecto irrigador, Edmundo Samanezalas, responsabilizó de la situación a la gestión anterior, señalando que existen aproximadamente 160 empleados contratados sin presupuesto, por lo cual se estaría evaluando sus despidos. La gestión anterior nos ha dejado contratos sin certificación presupuestal. Como lo dice el vicepresidente, no es responsabilidad nuestra, tampoco podemos solucionar de la noche a la mañana, tenemos 15 días en el cargo. Existen más de 164 fuera de CAP y apoyo CAP. Entonces, esa ha sido una negligencia por parte de la gestión anterior al contratar. Yo creo que ya en breve deberán existir las denuncias.